Soy un vecino como todos, que se ven los problemas de seguridad y ahora queremos pedir explicaciones. Visto que nosotros pagamos nuestros impuestos, queremos que se invierta en seguridad. Que los móviles de la policía no estén porridos allá en la policía vieja y que se hagan arreglar. Que se pongan más cámaras de seguridad en los lugares críticos que ellos saben dónde es. No hace falta que se los digamos nosotros.